Fuera Petro, suboficiales de las Fuerzas Militares chiflan al presidente durante celebración. Historia de agencia PIL.com. En el marco de la celebración del Día del Afiliado 2023, organizada por el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, miembros de la Reserva Activa se congregaron en Bogotá para conmemorar el evento. Sin embargo, lo que normalmente sería una jornada de tranquilidad y disfrute, se dio marcada por un fuerte descontento expresado a través de cánticos contra el presidente Gustavo Petro. El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares encargado de proporcionar bienestar y recreación a los suboficiales y sus familias ha sido conocido por organizar eventos que promueven el descanso y la diversión de los militares. En esta ocasión, los suboficiales, en lugar de disfrutar pacíficamente, manifestaron su disgusto hacia el gobierno nacional y específicamente hacia el presidente Gustavo Petro. Este descontento se expresó con el cántico que ha ganado fuerza en los últimos días, Fuera Petro, Fuera Petro, el cual se popularizó durante un partido de fútbol entre Colombia y Brasil en Barranquilla el 16 de noviembre. A través de videos que circulan en las redes sociales, se puede observar a los militares y sus familias corriendo el cántico en repetidas ocasiones. Esta protesta refleja el malestar ante las decisiones tomadas por el presidente Petro, las cuales, según los manifestantes, han generado crisis e inestabilidad en el país. La viralización de estas protestas a través de las redes sociales, especialmente en la plataforma X, ha llevado a que ciudadanos de diversos sectores se sumen a la expresión de descontento contra el actual gobierno. Este fenómeno recuerda al Duque Chao, utilizado durante el estallido social del 2019 contra el entonces presidente Iván Duque. Ante estas manifestaciones, el presidente Gustavo Petro respondió defendiendo su gestión y destacando los resultados positivos de una encuesta reciente que midió su popularidad. Petro argumenta que las protestas son orquestadas por sectores privilegiados y leitera que, según las encuestas, su gobierno boza de una imagen favorable.